Es que mire, la violencia en Sinaloa parece interminable. El día de ayer, los cuerpos de dos hombres fueron localizados a un costado del libramiento estatal Benito Juárez. Ambos presentaban signos de tortura e impactos de bala y un sombrero encima. Con estos dos nuevos homicidios, Doloso se estaría a punto de llegar a los 100 muertos durante esta jornada violenta que inició el 9 de septiembre por una pugna al interior del cártel de Sinaloa entre Los Chapitos y Los Mayitos, originada luego de la detención de Ismael Elmayo Zambada.